... Octava generación del Volkswagen Passat. Este vehículo es referencia en el segmento D de las berlinas. Se ofrece con tres carrocerías, berlina, variant y ultra... ...y nueve motores diferentes, cinco de gasolina y cuatro diésel. A los acabados Edition, Advance y Sport... ...se suma una versión híbrida enchufable denominada GTE. El Passat basa su éxito en un formato muy tradicional... ...en el que prima la elegancia, un habitáculo espacioso... ...y un equipamiento muy completo. Además se caracteriza por su comodidad, suavidad de marcha... ...y calidad en las reacciones en conducción rápida. CESBIMAP ha aprobado una unidad 2.0 TDI de 150 caballos. La versión híbrida enchufable de este vehículo... ...lleva un motor gasolina 1.4 TSI... ...y uno eléctrico de 116 caballos... ...con una potencia conjunta de 218 caballos. Podrá recorrer 50 kilómetros en modo eléctrico... ...y tener una autonomía híbrida de 1.070 kilómetros. El Passat monta una caja de cambios manual de 6 velocidades... ...y otra automática, DSG. Existe la opción de tracción a las 4 ruedas, denominada 4Motion. En seguridad de serie incorpora 6 airbags... ...y control dinámico de la estabilidad... ...ABS, control de tracción y frenado anticolisiones múltiples. Opcionalmente puede montar airbags laterales traseros... ...de rodillas en el lado del conductor... ...y seguridad proactiva de los ocupantes, pre-crash. Como tecnología de ayuda a la conducción... ...incorpora el City Emergency Brake... ...que detecta peatones y otros obstáculos en la calzada... ...y advierte al conductor de forma acústica, óptica... ...y mediante un ligero frenazo. Si el conductor no reacciona... ...el sistema frena automáticamente el vehículo. El Passat destaca también por su sistema de visión 360 grados... ...con 4 cámaras que permiten multitud de vistas... ...frontal, de pájaro, lateral y posterior... ...y que facilitan notablemente las maniobras. La instrumentación es completamente digital... ...su pantalla de 12,3 pulgadas... ...ofrece una visualización extraordinaria... ...de toda la información del cuadro de mandos. Volkswagen Passat... ...combina un diseño elegante y moderno... ...con la última tecnología en equipamiento de seguridad.